Miren nomás que vista tengo aquí. Wow! Se ve bien padre, ¿no? Aquí antes había campanas, pues ya se las llevaron. Amigos, aunque no lo crean, este lugar también le dan mantenimiento. Yo recuerdo la última vez que vine que aquí justamente abajo había árboles. Ya habían crecido una especie de árbol aquí en el Valle del Mezquital, que es común, llamada Pirul, que tiene unas bolitas. Y se ve que ya le hicieron su manita de gato a esta iglesia, aunque la verdad es que considero que ya no es tan apropiado de subirse aquí arriba, ya que pues este edificio se está desgajando con el paso del tiempo. Si notan allá abajo, pues ya la estructura está bastante dañada, pero pues hay que confiar. Quiero hacer una toma a ver si no me caigo, y si me caigo va a quedar esto grabado para la posteridad. Viaje de Carlos. Hoy presentamos... ¿Ya vieron? Se ve chido. ...haciendo nuevos amigos. Hasta tiembla. Algo que les quisiera decir o comunicar a todos los amigos que nos ven. Cada que ustedes vayan a un lugar abandonado, antiguo, no hagan estas cosas, por favor. Respeten el lugar. Vean toda la serie de dibujitos, de cosas de niños de secundaria que llegan y ponen sus rayones. Y la verdad es que eso no está chido. Antes de llegar a casa, quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal El Viaje de Carlos. Y quiero mandarles saludos a nuestros fieles seguidores. Uno de ellos es Bohemio García, creo. Bohemio García, Alex González, del canal de Aloha Family. Así que vayan a ver su canal también. Es muy esponjoso y siempre nos está apoyando a compartir el video. Y pues, si te gustan mis videos, por favor, comenta, comparte este video y alguno que te guste. También aceptamos sugerencias, críticas constructivas para nuestro canal. Ya que pues nos gusta hacer este tipo de videos. Los paisajes de mi pueblo, Alfajayuca, en Hidalgo. En lo personal me gusta bastante este trayecto. Se ve una especie como de puertitas de árboles. Disfrutar de estos pequeños paisajes es más que edificante para seguir adelante con tus proyectos. Despejar un momento la mente, olvidarte de los problemas o incluso calcular tus nuevos proyectos y concentrarte mejor. Es bueno hacer ejercicio, es bueno distraerse un rato. Yo estoy aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el Valle del Mezquital. Y estoy cruzando por los puestos. Este es el Mercado de Morelos. Y nos hemos encontrado con un puesto bastante peculiar. La indumentaria del Valle del Mezquital. Que son los pajaritos encontrados. Y es típico de la región. Es una tradición 100% de Hidalgo. De la cultura ñañú. Hamadi. ¿Qué tal amigos? Amigos de Viaje de Carlos. Pues hace rato estábamos caminando en el centro de Ixmiquilpan. Y bueno me encontré con una persona que les va a dar un mensaje. Hola que tal, me llamo Ángel Gómez Vega. Llevo la mayoría de 20 años de estar aquí en Ixmiquilpan. Fui a una escuela especial que se llama Los Logales. En el canal número 9. Y nada más terminé hasta sexto año. Ya más ahí hasta ahí terminé. Entonces la verdad igual quiero seguir adelante. Pero igual no hay recursos. Entonces no sé cómo hacer. Bueno el motivo de que estoy en la calle es porque estoy predicando la palabra de Dios. Ya que bueno yo me cobré con una iglesia. Se llama Salvo 91. Cuando me conocí de Cristo fue a la edad de más o menos de 13 años. Para mí fue un poco complicado porque igual a mí me lastimaron, me hirieron. Tuve problemas, unos jóvenes iguales se abusaron de mí, se aprovecharon de mí. A mí me discriminan por mi dostro, por mi cara, por mi físico. Y pues aquí de hecho aquí en Ixmiquilpan ya no me quieren ver porque dicen que estoy mal. Que porque soy yo, este, predicando la palabra de Dios y todo eso. A veces me siento triste. Porque pues la verdad, la verdad yo no tengo el amor de un padre, el amor de una madre. Pero yo sé que tengo el amor de Dios Todopoderoso. Bueno mi sueño es ser predicador, predicar la palabra en un púlpito. Entonces igual ir a diferentes lugares, ir a llevar palabra. Igual llevar el mensaje de Dios. Y hablarle más que nada a la gente que lo sabe, que lo conoce a Dios. Muchas veces lo buscamos a Dios, buscamos otras cosas. Pero qué maravilloso sería buscar el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo más grande que puede pasar en nuestra vida. Déjeme decirle que igual, este, si hay alguna chica o un chico que esté interesado a ser mi amigo. Adelante, pero primeramente sea amigo del Señor. Porque el mejor amigo es Cristo. Y Él los ama y Él tiene un propósito para su vida. Todos somos seres humanos. Y por igual lo tenemos que amar, lo tenemos que valorar. A cada joven y a cada jovencita que quiera, quizás, burlarse de lo demás, no lo hagan. Porque burlarse de lo demás es un error. Todos debemos ser en su mano y yo creo que el sol salió para todos. Ninguno es perfecto, pero igual podemos cambiar esa diferencia. Yo creo que algún día usted va a tener un hijo o una hija y se van a dar cuenta de las cosas. Por eso yo sí le digo y le sugiero de todo corazón que valoremos lo que en este momento estamos teniendo. Y si usted quiere ser un amigo o una amiga, no se preocupe cuál sea su físico. El físico no importa. Lo que importa es lo que tiene ahí dentro del corazón. Y yo la verdad de hoy, mi consejo es que busquemos la paz y que nunca haya violencia entre jóvenes. Nunca haya críticas de que no, es que él está mal o que mira cómo está vestido y todo eso. No importa la vestimenta. Lo importante es que tengamos amor en nuestra vida y que siempre haya respeto entre compañeros, entre jóvenes, entre adolescentes. Porque la juventud de hoy ahora se está perdiendo. Entonces se tiene que levantar y tiene que salir adelante. Y yo sí invitaría de todo corazón a que salgan adelante. Y les repito, si alguno quiere, yo estoy buscando amigos, amigas igual. Usted me puede agregar en el Facebook. Me encuentran como Ángel Gómez Vega. Para mí sería un gran olor ahí tenerlos ahí mis amigos. Yo estoy buscando amistades, que me puedan apoyar y que me puedan abrir la de esa amistad y todo eso. Yo los bendiga, el Cristo les ama y ánimo. Adelante. Yo quiero decirte algo. Es el momento que te levantes. Es el momento en el que crezcas. Porque Cristo te ama y Cristo viene pronto. El reto de la iglesia, mi hermano, se acerca. Seremos levantados de una manera sobrenatural. Seremos levantados como el hombre les diría. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¡Sada adelante! ¡Sada adelante! Y según la cosa, mi hermano, ahora que yo vengo, y aquí en este momento en los portales, yo digo, Señor, dame fuerza. Hay momentos, mi hermano, que yo... Hay momentos que muchas veces decimos, ¿a dónde estás, Señor? Y hasta que no nos pase una prueba es cuando finalmente entendemos. Yo quiero comenzarte algo, hermano, y quiero acordar mi testimonio rápido. Cuando yo tenía... Cuando yo tenía la edad de tres años, mi mamá me abandonó. Me dejó cuando yo estaba chico. Yo nunca tuve en amor de una madre. Mi mamá, cuando me dejó, hermano... Cuando me dejó de mi mamá, hermano... Pues la única que tuve yo es con mi abuelita. Pero sé alguna cosa, hermano... Mi mamá se dedicaba a hacer cosas malas. Se dedicaba a ahogarme. Y yo me sentía mal. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me tenía que pasar todo esto? Y yo quiero decirte algo hoy, en este momento. Si en este momento tienes a tu mamá, valora a tu mamá. Porque una madre es una bendición de Dios. Yo como quisiera tenerla con una madre, que él me abrazara. Pero todo el mundo, hermano, a toda la carrera de PCC, Toilera. ¡Soy! 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 Soy! ¡Soy! 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 Em площado en donde. Tiena. ¡Eso. ¡La. ¡ programmación! ¡Musas! ¡Este. ¡No! ¿Quiere! ¡No! ¡No! ¡GE! Gracias.